¡Gloria a Dios! 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 ¡Amén! Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. ¡Amén! Bueno, aquí estamos en una algarabía de alegría porque eso es lo que produce los matutinos a los que nos están viendo y a los que nos están oyendo. Dice el versículo 38, reponiendo que íbamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Dice que Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Una de las cosas que observamos acá es que comenzamos viendo cómo comienza el texto diciendo, Juan le respondió diciendo. Acá nosotros podemos observar algo y es lo que quiero compartir con todos en esta mañana porque venimos en una enseñanza. Y los que me antecedieron viene hablando de lo que estaban pensando los discípulos que venían con el Señor. Acá podemos ver nosotros que ellos estaban disputando por quién quería ser el primero. Pero ahora el Señor le pregunta y Juan sale respondiendo otra cosa. ¿Por qué lo digo? Por los versículos siguientes, no son versículos cualquiera. Dice el versículo 34, Más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora fíjense acá, él responde diciendo, ¿cómo responde? Él diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio. Dios no le estaba preguntando a ellos quién era el que estaba echando fuera demonio o quién no era el que estaba echando fuera demonio. A lo mejor, a lo mejor, ellos también habían hablado de eso y se le estaba presentando esta situación. Pero el Señor Jesucristo le estaba preguntando que qué era lo que ellos estaban disputando. O sea, el Señor Jesucristo quería que ellos le dieran una respuesta correcta. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esta mañana? ¿Cómo le está usted respondiendo al Señor? Usted que está en su casa, ¿cómo le responde a Dios hoy a través de esta enseñanza, a través de este matutino, cuando Dios a través de su palabra le dice, ¿cómo se está portando usted con su esposa? ¿Cómo le responde usted al Señor? Usted le responde con otra cosa. No asume la responsabilidad de que se tiene que comportar bien con su esposa. ¿Cómo le responde usted como hijo cuando el Señor le pregunta a través de este matutino, a través de esta enseñanza, cómo se está portando usted con sus padres? ¿Usted está eludiendo la responsabilidad como hijo? ¿Usted está eludiendo la responsabilidad como esposa? Una de las cosas que nosotros vemos acá es que tenemos que contestarle al Señor realmente como nosotros nos estamos portando y lo que Dios quiere que nosotros le contestemos. O sea, que en esta mañana Dios lo confronta a usted que nos está oyendo y que nos está viendo de cómo tiene que responderle al Señor. Fíjese que no es como usted quiere responder, es como debe responderle. A Dios hay que responderle con sinceridad porque ya Dios lo sabía. Y una de las cosas que ellos no entendían era que ya Dios conocía su corazón. En esta mañana sepa que Dios conoce su corazón. Dios conoce su corazón, cómo se porta usted en la iglesia, cómo se porta en el trabajo, cómo se porta en la escuela, cómo se porta en la universidad. Dios sabe si realmente usted responde realmente como debe responder un creyente, como debe responder una persona que realmente adquiere y muestra la madurez. Ahora, fíjese que él sigue diciendo acá, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Fíjese que acá hay una cosa que también podemos observar y es que Dios, a pesar de que no era lo que le estaba preguntando, Dios no se queda con la respuesta. Hoy de seguro Dios no se va a quedar con la respuesta para usted. Hoy en esta mañana, a través de esta televisora, a través de esta radio, de esta señal que está saliendo, va a haber una respuesta para su vida. ¿Cuántas personas no están pensando hoy quitarse la vida? ¿Cuántas personas no están pensando hoy abandonar su hogar? ¿Cuántas personas no están pensando dejarlo todo? Pero hoy Dios tiene una respuesta. No es el día que usted vaya a cometer una locura. Piénselo bien porque Dios le está hablando que la única salida que usted tiene para salir, a ir antes y adelante, es a través de Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que nosotros le estamos hablando acá en esta mañana. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Usted y yo no podemos impedir que la gente predique. Usted y yo no podemos impedir que la gente echen los demonios para afuera. Usted y yo no podemos impedir que el Evangelio sea extendido. ¿Quién podrá impedir? ¿Quién podrá detener este fuego y este poder y esta unción que está saliendo? ¡A ver, vete! Ahora, el enojo del egoísmo de ellos, un egoísmo que porque no lo seguía, fíjese que todo tiene su tiempo y todo tiene también su orden. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué digo que Dios es un Dios de orden? Porque el Garadeno quiso seguir al Señor en Marcos capítulos 5, 19 y 20. Pero, ¿qué pasó? El Garadeno no lo siguió porque él quería seguirle. Sí quería seguirle, pero no era necesario que le siguiera porque él sabe a quién se va a llevar. El Señor sabe a quién va a utilizar en cada lugar. Es necesario que uno anden en el equipo, pero otros se queden también porque endemoniados hay por todas partes. Y si hay endemoniados por todas partes, por todas partes también tienen que haber creyentes que reprimen. ¡Bien! Pero hoy sabemos que nosotros tenemos un campo bien amplio que por donde quiera se ha extendido este reino. Hoy tenemos más de dos mil y pico emisiones acá en Venezuela y las que están fuera de Venezuela. Podemos decir con alegría y con gozo que donde se quiera que se levante un endemoniado, se va a levantar un creyente de la luz del mundo para reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. No se lo impidamos porque nosotros no somos quién para impedirlo. Dios hace los discípulos y los extiende y los manda con el poder de él. Si nosotros creemos, donde quiera que vayamos, vamos a servir al Señor. Yo me pregunto esto. Mi Juan, yo me pregunto esto. ¿Cuál es la pregunta, papá? ¿Será que ellos querían que la gente siguieran endemoniados? Oye, bueno, estaban impidiéndoselo ahí. No, 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 no echen fuera a los demonios. Aquí el que lo eche es Jesucristo y nosotros que somos sus discípulos. Ustedes no, ustedes. Quédensela con la boca callada. Estos sí son apretados, ¿verdad? Esa broma es un egoísmo. Esa broma es un egoísmo. No, no, no. Aquí los únicos que pueden tener televisora somos nosotros. No, Señor, permita Dios que aquí en esta ciudad se levanten cien televisoras amén, amén, amén. Y que los que no oigan a Luz TV que oigan a Cielo TV a Betel TV Bautista TV que oigan, hermano, porque no todos están satisfechos con la forma como habla Henry con la forma como habla Juan como habla Manopuerta como hablan las mujeres a lo mejor hay algún calladito por ahí nervioso que no le gustan los gritos que nosotros pegamos y él quiere un evangelio apacible un evangelio que no haga tanta bulla mire la escala musical tiene siete notas oiga bien y arriba vuelve otra vez a comenzar en un tono más elevado ¿por qué? porque al que no le gusta el bajo bueno, ahí tiene el alto ahí tiene los agudos tiene los medios o sea que no habrá excusa en el día del juicio a mí no me gustan los gritos bueno, ahí tiene los hermanos calladitos los hermanos que no usan ni un cuatro ni una guitarra ni siquiera el sonido de un violín porque a ellos les parece que batir las manos puede ofender a papá Dios y como la Biblia dice hacer todo decentemente y con orden ellos piensan que batir las manos es un desorden pero es un error porque la Biblia dice pueblos todos batir las manos batir las manos y aplaudir alabate a Jehová con pandero y danza con símbolos resonantes todo lo que respira alabate a Jehová a Jehová yo creo que Dios no es nervioso y la prueba es cuando vamos a Apocalipsis encontramos en el capítulo 19 hermano un alboroto tan grande que es como el sonido de grandes truenos y como el ruido de muchas aguas nuestro Dios no es epiléctico no es un Dios nervioso que tiene que taparse los oídos porque hay mucha bulla mucho ruido hay gente amados hermanos que les guste el evangelio callaíto 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 para ellos también habrá una oportunidad en el cielo en el capítulo 8 versículo 1 de Apocalipsis allí dice que oyó cuando el ángel tocó la trompeta y oiga hubo gran silencio gran silencio en el cielo como por media hora será que usted puede agarrar aguantar media hora sin respirar la respiración es un ruido grandísimo usted no lo oye porque está en otra en otra escala pero si usted pudiera sumar las respiraciones de toito nosotros sería como un ventarrón usted sabe cuánto suenan las narices cuando la persona se sopla las narices hermano mire eso es un estruendo muy grande nada más la respiración de nosotros pero nuestro dios no es nervioso a dios le gusta la biblia dice que el habita adonde habita dios mi juan en medio de las alabanzas de su pueblo de las alabanzas de su pueblo diga conmigo todo lo que respira todo lo que respira alabe alabe dice porque el que no es contra nosotros por nosotros es y siguiendo la enseñanza y esa tremenda explicación que han dado los pastores me llega a la mente que cuando nosotros iniciamos la televisión nos llegó allá un dueño de medios un dueño de una televisión muy conocida él llegó estacionó su carro preguntó por mí yo salí lo saludé y él vino a hacernos una pregunta nos preguntó esto montaron televisión y nosotros le dijimos bueno si estamos aquí tratando de de dar los primeros pasos con un canalcito cristiano para que la población cristiana y los amigos también puedan alcanzar la palabra los puede alcanzar la palabra y él se sentó en donde teníamos el localcito de la televisión comenzó a ver la pantalla y dijo y yo les puedo pedir un favor a ustedes yo le dije como no el que podamos se lo le ayudamos dijo porque no me ponen en contacto con la persona que les trajo ese transmisor con las personas que les montaron la torre con esas personas que le ayudaron a salir con esa nitidez porque tengo un problema con mi televisión es una televisora no cristiana es una televisora secular de la ciudad pero vio la pantalla del UTV Guanipa la vio nítida y él fue allá a decirme pastor usted no me puede poner en contacto con ese señor con ese técnico con ese ingeniero que les montó a ustedes el canal porque es que el de ustedes se ve mejor que el mío y nosotros le respondimos yo le respondí como no con mucho gusto que puedo hacer por usted y él me dijo bueno si usted puede darme el teléfono el número de teléfono el nombre de la persona que le montó esto y yo rapidito no solamente le di el número de teléfono sino que llamé a quien nos montó la televisora lo puse en contacto con él luego este señor vino se encontró con este empresario y las últimas noticias fueron muchas gracias pastor porque el encuentro con ese empresario fue una bendición para nosotros aquí nosotros aprendemos algo tremendo es que hay que dejar el egoísmo hay que dejar el egoísmo el señor le dijo a sus discípulos no se lo impidáis no se lo impidáis porque el que no es contra nosotros por nosotros es y eso lo aprendemos eso lo aprendemos ahora que estamos hablando de televisión ahora que usted vuelve a poner a la orden los servicios que se están prestando aquí desde Guanare no solo para la luz del mundo sino para todas las televisoras que se estarán montando porque nosotros sabemos que muchos van a salir al aire televisoras de distintas iglesias bueno aquí en Guanare está un equipo técnico representado por hombres que han sido enseñados para saber enseñar también cómo manejar una cámara cómo manejarse frente a toda la opinión pública aquí estamos a la orden y por eso nosotros aprendemos que aquí dice que el que no es contra nosotros por nosotros esas televisoras esos medios esas radios van a servir para que las iglesias se llenen de muchos creyentes para que incluso yo tengo seguridad que cuando comiencen a abrirse nuevas radios en el Tigrito y nuevas televisoras mucha gente que está cerca de mi iglesia que de repente sintonizará sus programas aceptará al Señor y va a servir de miembro y de ayuda para la obra luz del mundo de tal manera que no vamos a impedir que otras televisoras y que otras radios funcionen al contrario nos vamos a disponer a ayudarles en el conocimiento y en lo que Dios nos dé y en cuanto a la predicación del evangelio no podemos impedir que las campañas se sigan predicando sea que las predique el hermano Rengifo sea que las predique el hermano Puerta sea que las predique el hermano Juan Van o cualquiera de estos hombres avispados que siempre están en los matutinos no pararán las campañas y siempre y cuando nosotros podamos estar para darles una mano allí estaremos y si necesitan músicos allí tendremos para ayudarle y si necesitan cantantes allí estamos para apoyarles no vamos a opacar no seremos egoístas con la predicación del evangelio y esto es lo que dice el Señor aquí que el que no es contra nosotros por nosotros es aprendí de usted pastor cuando vamos a Jerusalén y vamos al lugar donde Juan vio Pedro vio el lienzo que usted hace una reflexión el Señor no hace acepción de personas allí nos congregamos usted nos da una tremenda enseñanza cada vez que vamos nos pone a abrir la boca y a decir ah ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas esto cuando cuando Pedro vio descender el lienzo que venía del cielo y ahí venía todo tipo de animales y él oyó una voz que le decía mata y come y él dijo no puede ser porque aquí hay animales inmundo pero el Señor le dijo no llames inmundo lo que yo he limpiado y la enseñanza que aprendemos de Dios a través de usted es que allí pueden ir con nosotros no solamente los hermanos de luz del mundo pueden ir los hermanos de muchas iglesias pueden ir inconversos una vez fue la mamá de un cura allá Israel con nosotros y luego que usted explicó esa parte y que nos dio a entender que el que no es contra nosotros por nosotros ella no hallaba como llamarlo si llamarlo hermano puerta si llamarlo pastor o llamarlo padrecito y en varias oportunidades se le escapaba y le decía mi padrecito mi padrecito y usted le decía hermano puerta y ella se le escapaba porque había entendido ella dijo yo soy la mamá de un cura de una ciudad de Venezuela pero aprendí de usted pastor aprendí de usted padrecito aprendí de los evangélicos que no haya sección de personas grabémonos esto nosotros los pastores grabémonos esto nosotros las ovejas el que no es contra nosotros por nosotros es no podemos prohibirle a la gente que predique el evangelio porque no sean cristianos es que está escrito en la palabra que si nosotros callamos las piedras hablarían y varias veces nos montamos en los carros por puestos pastor y encontramos a personas descarriadas predicando y nosotros decimos me quedé boca abierta porque iba un hombre dando un mensaje y ese tipo no se congrega en ninguna parte no debería predicar dicen algunos pero el señor dice no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros por nosotros es de manera que aquí está la lesión nosotros tenemos que entender que la palabra está abierta para todos que el señor murió por todos nosotros y que aquel que no te está haciendo daño aquel que no te está haciendo mal no está contigo en la congregación no está contigo en la iglesia ora por él para que el señor lo salve lo cambie lo transforme pero no le prohíbas que siga diciendo que Cristo sana que Cristo salva que Cristo bautiza que Cristo tiene poder porque de que tiene tiene que Dios me le bendiga que Dios me le guarde y ahí está la palabra otra dinamita tenemos por aquí le toca a nuestro hermano Juan el hombre de Barina oigan esto en el nombre del señor le toca el llanero de Barina pero no es dinamita de Jesucristo zumba le llanero bueno saludo para todos de verdad pues que estamos aprendiendo cosas muy buenas muy bonitas hoy una enseñanza maravillosa pero vaya pues un saludo para la gente del llano la gente de los campos especialmente que Dios me lo bendiga pero también a las grandes ciudades que nos están viendo y de alguna forma pues nos están oyendo a través de los medios de comunicación y un saludo también para la misión siete que está aquí ahí está y para las cinco también la gente que estoy pastoreando si lo quieren hermano Juan si lo quieren están aquí en el matutino y se van conmigo para el cielo también porque no me voy a ir solo para allá no señor adelante 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 amén bueno tenemos aquí un texto cuarenta y uno y dice y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque soy de Cristo de cierto digo que no perderá su recompensa en estos días oí porque hay gente que de verdad pues no pueden salir a llevar el mensaje y alguien me pregunta hermano pero será que yo puedo ayudar con algo yo quisiera colaborar con ese ministerio gracias a Dios pues mi hermano Puerta siempre lo ha dicho y a cada momento repite eso no le estamos pidiendo dinero a nadie pero si usted quiere colaborar si usted quiere participar de esta bendición ya en la página hay una cuenta donde usted puede enviar su bendición por ejemplo yo les digo a ustedes que amigos que nos están viendo y nos están oyendo hay muchas personas que personalmente me han dado bendiciones muchachos que no son evangélicos cuando yo llegué a los caminos de Dios no tenía nada pecado grosero como no se imagina usted porque de verdad eso de que soy llanero eso no es un cuento de camino eso es verdad eso es verdadita yo nací en la pata de las vacas por allá y quiero que sepa eso que yo no anduve en andaderas como esa bonita que anda por ahí con ruedas no la andadera que hacía papá para que mientras mamá hacía los oficios para que nosotros nos sentáramos era un hueco en la tierra y los pañales eran hojas de topocho así que si soy llanero de verdad y no me avergüenzo de eso porque nací en el llano y gracias a Dios ahora conozco a Jesucristo como mi salvador personal y estoy mire agradecido de Dios y hay muchas personas que oye me han buscado escuchen esto para usted que quizás está deseando como hago en esto ya me llegó un mensaje y me dijo hermano como hago para hacer llegar una bendición yo tengo una primicia y quisiera enviar a los matutinos entonces inmediatamente lo puse en contacto con la gente de acá hermano mire estaba pasando por una dificultad y entonces un muchacho me dice hermano ore a Dios porque tengo un problemita me deben unos reales y no me los han pagado y resulta que yo hice la oración y inmediatamente porque no voy a esperar para mañana es de una vez a mi cuando alguien me pide la oración por ahí en el mercado en la calle en cualquier parte le digo levante la mano al cielo y hago la oración y le echo la bendición y ya está hecho créalo hermano ore por el muchacho estoy pasando por una pequeña dificultad en la casa y resulta que los recibos de luz pues vienen ya con el aviso de corte entonces digo Dios mío aquí no tenemos ahorita para pagar este recibo como vamos a hacer y no había terminado de hablar cuando un muchacho en la moto me tocó el pito allá afuera aquí es donde vive el hermano Flores y aquí es a la orden hermano mire es que yo ando por aquí porque yo pedí la oración yo fui yo el que pedí la oración porque me debían unos reales y no me los querían pagar y resulta que me los pagaron y yo vengo a traerle una bendición a ustedes de eso inmediatamente bueno no no pues no espere más eche para adelante hermano exactamente 30 mil bolívares de aquel tiempo 30 mil bolívares que era lo que tenía que pagar en luz inmediatamente Dios lo proveyó quizás usted está esperando y dice ¿cómo hago para colaborar? aquí dice escuche amigo cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre a uno de estos más pequeños porque es de Cristo no perderá su recompensa si usted quiere colaborar en el ministerio o está esperando hacerlo o no no se siente capacitado de salir de alguna forma usted lo puede hacer y aquí el Señor le abre una puerta por un vaso de agua por un servicio que le haga a un siervo del Señor usted tendrá recompensa de parte del Señor Dios le va a recompensar ahorita en este siglo en este tiempo en este momento y en el futuro usted va a recibir la bendición grande la salvación de su alma la vida eterna no sé si ha sentido el deseo y el impulso de Dios para colaborar con este ministerio o con cualquier otro ministerio o en su iglesia donde usted está que es un poquito medio tacaño no está cumpliendo con su deber en esta mañana el Señor le dice cúmplale cúmplale a Dios haga lo que tiene que hacer y recompensa tendrá del Señor porque el Señor no se quedará con nada de lo que nosotros hacemos para la obra de Dios se lo digo con testimonio porque hasta ahora Dios no me ha faltado ni tampoco nos ha faltado a ninguno de los que estamos aquí y no nos faltará y a usted tampoco si lo hace con ese conocimiento de que lo está haciendo para Dios recompensa tendrá de Dios por todo lo que usted ha hecho en favor de la obra del Señor que Dios me lo siga bendiciendo bastante amén hermano parecen casualidades pero no hay casualidad todo 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 esto está controlado por el Espíritu Santo anoche me llama una persona desde Mérida oye esto Juan porque yo no he conversado contigo llama una persona desde Mérida y me dice hermano Puerta hermano Puerta mire es que yo hace días yo tengo ganas de dar una ofrenda y yo quiero dar una ofrenda pero por allí me dijeron que hay una cuenta en Guanare que está a nombre de una mujer para que yo eche la ofrenda en esa cuenta no Señor le dije no se deje engañar con el diablo que el Señor reprenda al diablo la cuenta es a nombre de la luz del mundo de Venezuela en la página ahí en el portal ahí está el número de la cuenta y él preguntó y le dijeron que es la cuenta de una mujer no Señor esa no es ninguna cuenta de mujer si usted seguía por los números que están allí en la página allí el nombre del dueño de la cuenta es la obra luz del mundo si le salen con kikiri wiki no se deje engañar porque lo van a robar y así para él como para otros también lo van a robar y nadie que vaya allá al negocio suyo mire una cooperación para los matutinos nada de eso que el Señor reprenda al diablo no utilizamos tal cosa no utilizamos tal cosa hay muchos engañadores hay gente que se aprovecha para ir en nombre del hermano puerta o en nombre de los matutinos o en nombre de la obra pero está bien claro que el nombre del número de cuenta está en el portal luz del mundo y ahí está bien claro a nombre de obra angélica luz del mundo si Señor cuando usted entra si no sabe entrar a nuestra página a nuestro portal si no sabe entrar pues dígale a los hijos suyos a los nietos que esos muchachitos vuelan con un teléfono ellos vuelan y entran a la página y ellos ven todo hasta los matutinos lo ven a Henry que es tan voluminoso lo cargan en la palma de la mano izquierda nada más con pisar aquí una sola un solo clic aparece el gordo Henry en la palma de la mano en la palma y mire que fuerza nos ha dado Dios de cargar a Henry un aparato tan voluminoso en la palma de la mano de un niño allí cargan a nuestro hermano Henry que Dios lo bendiga le toca a una dinamita le toca a nuestra hermana Lady Mar Gloria al Señor continuamos el verso 42 dice cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor que le fuera y se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar y si tu mano te fuera ocasión de caer córtala te es mejor entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga me llama mucho la atención en una porción en el evangelio según San Lucas el Señor le dice a sus discípulos imposibles es que no vengan los tropiezos pero hay está un hay que dice hay de quien vengan los tropiezos específica y certera la palabra que daba el pastor Juan Flores que ciertamente hay recompensa al que por lo menos diere un vaso de agua a los que servimos a los que tememos al Señor pero aquí también dice la palabra del Señor que cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos a uno de estos mis servidores mis seguidores de los hijos de Dios que tememos y servimos a Dios hay de aquel que se ponga por tropiezo que levante calumnia que ofenda que haga artimañas o presente trampas para hacer pecar a tu hermano o para que caiga en cualquier tentación usted va a tener una recompensa pero no es de la que hablaba el pastor Juan Flores dice la Biblia que es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se tire a lo profundo de la mar cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo ciertamente Dios es un Dios de amor pero también es fuego consumidor porque así nos lo enseña en el libro de los hebreos dice que Dios es fuego consumidor así que si usted está haciendo pie de tropiezo marido para su esposa quizás usted no ha alcanzado el conocimiento de la palabra del Señor y usted le prohíbe o quizás hasta le pega cuando su esposa va a la iglesia tenga cuidado porque usted está haciendo pie de tropiezo y es mejor que usted se amarre una piedra de molino a su cuello y se tira a lo profundo de la mar y no caiga usted en las manos de un Dios vivo que defiende a sus hijos a capa y espada porque la Biblia dice que Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos la Biblia dice imposibles es que no vengan los tropiezos a nosotros no vengan las dificultades y esas cosas son necesarias para ver y demostrar en quien hemos creído y a ver hasta donde está nuestra fidelidad a Dios ciertamente se nos presentan dificultades enfermedades problemas familiares problemas financieros escasez muchas cosas infinidades imposibles es que no vengan las luchas a nosotros a nuestras vidas para ser procesados para que alcancemos un nivel espiritual mucho más alto pero dice la Biblia hay de aquel de que vengan los tropiezos así que tenga usted mucho cuidado los hijos que desobedecen a los padres que son pie de tropiezo esos hijos vagabundos sin vergüenza que no escuchan el buen consejo que en vez de honrar a su padre y a su madre cuando la mamahita está para el culto o el padrecito está orando usted viene y agarra las cosas que no le pertenecen y sale a venderlas sale a hacer vagabunderías tenga mucho cuidado porque Dios le puede cortar continúa diciendo si tu mano te fuera ocasión de caer córtala porque es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga que le está haciendo usted de tropiezo hay una gran diferencia que se nos presenta en tropiezo que tengamos impedimentos pero otra cosa es que nosotros dentro de nosotros hayan impedimentos que no nos dejen avanzar para servirle al Señor si tu mano te es ocasión de caer ciertamente usted no va a ir ahorita y va a agarrar un machete y usted se va a cortar su mano y va a quedar manco porque la hermana lo está diciendo porque la Biblia lo dice pero examínate que es lo que te está impidiendo el rencor el odio la avaricia estás codiciando cosas que no son agradables de Dios saca eso de tu corazón porque eso te puede impedir para que tú vayas a la vida eterna a morar eternamente y para siempre allá con nuestro Salvador saque lo que le está impidiendo porque la recompensa que hay para los que se desvían tras las cosas que Dios no les agradan es el infierno donde el fuego nunca se apaga y donde hay un gusano que atormenta a las personas que van a ese lugar así que te hacemos la invitación para que aceptes esta palabra y aceptes estos consejos que son los que pueden cambiar tu vida pueden cambiar el rumbo de tu vida el rumbo de tu corazón para que puedas tener una familia fundamentada en el Señor y puedas avanzar en la presencia de Dios que Dios les bendiga gloria a Dios bien amados hermanos y amigos me corresponde los versículos 45 y 46 estamos viendo el tema titulado ocasión de caer dice acá y si tu pie te fuera ocasión de caer cortalo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga que cosa tan tremenda es esto amados hermanos y amigos yo creo que estamos aprendiendo aprendiendo cosas muy importantes muy interesantes esos miembros que Dios nos ha dado como lo es nuestros pies debemos de saberlos utilizar verdad no debemos de ir a sitios es lo que justamente pues el Señor nos quiere enseñar allí verdad cuando dice que si nuestro pie es ocasión de caer significa verdad que nuestros pies nos pueden llevar a sitios malos a sitios donde no podemos ir por ejemplo hay personas que de pronto verdad se dejan llevar por sus pies a a las cantinas a los patios de bolas este a donde están la prostitución donde hay tanto pecado y eso pues te puede perjudicar porque no solamente te perjudica tu salud sino que también te perjudica tu alma porque nosotros sabemos que nosotros tenemos un alma que salvar y también tenemos un alma que perder todo depende de nosotros de como le estemos dando el uso debido a ese a ese miembro esos miembros llamados pies verdad por eso la Biblia dice en Isaías dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas para eso si verdad debemos de utilizar nuestros pies para ir a la iglesia para venir a los matutinos para estar en la vigilia internacional por las casas debemos de utilizar nuestros pies para las cosas que son beneficiosas para nuestra alma yo creo que usted que nos está oyendo que nos está viendo a través de este canal de televisión este mensaje para usted este mensaje para todos los que estamos oyendo y viendo estos gloriosos matutinos que salen de Guanare para toda la tierra así que entonces Dios me bendiga Adelante hermano Asdrubal Asdrubal Rivero mi paisano de Guayana Señor Amén ok que Dios les bendiga Dios bendiga a todos los que están escuchando por radio y mirando por las diferentes TV que ahorita están transmitiendo y las diferentes emisoras a nivel nacional e internacional saludo a mi esposa ahí en San Feli a toda la congregación y a todos los consecuentes pues de Luz 87.7 y de Luz TV Canal 45 de verdad que esto es una bendición ya arribando pues a cumplir dos años de esta programación los matutinos desde Guanare para toda la tierra y día a día se ve como se va incrementando las bendiciones del Señor mire tanto material como espiritual de la manera pues que Dios está usando el panel los expositores es una manera extraordinaria como cada expositor de la palabra desde acá desde los matutinos Dios le ha estado dando sabiduría entendimiento para predicar esta palabra y si ahorita yo pensaba algo y estaba viendo de que por ejemplo en el portal esta mañana ayer se reflejó de que habían visitado 50 mil y y otro poquito y yo digo que esta es una congregación bastante grande que visita nuestro portal día a día pastor y yo creo que esto es difícil meterlo en una iglesia incluso hasta en un estadio 50 mil personas pero lo estamos haciendo en el nombre del Señor y ha ido un tiempo bastante prudencial que no hemos bajado en nuestro portal de 50 mil visitantes diarios y bueno esta tecnología gracias a Dios pues que ha dado sabiduría tanto a los muchachos de la TV y y a todos pues el personal que trabaja acá de verdad yo estoy encargado y estamos estudiando Marcos capítulo 9 estoy encargado del versículo 47 en adelante pero no podía dejar de decir esto porque Dios se ha ido mostrando día a día y esa palabra y esas profecías pastor que diario a diario los pastores que usted entrevista profetizan sobre este matutino eso es eso ha sido una realidad eso ha sido una realidad apenas todavía no hemos cumplido dos años y fíjese de la manera que esto ha tomado auge de la manera que Dios ha bendecido a cada uno de los que diario y día a día permanecen en este lugar consecuente a recibir la bendición de Dios y pensaba pues el tiempo desde que nosotros comenzamos ya que esto fue un inicio bastante duro pastor pero fíjese a como Dios nos ha llevado a como Dios y donde Dios nos tiene nos tiene a nivel nacional internacional en casi todos los televisores porque fíjese yo en estos días antes de venirme visitaba un mecánico y cuando él vio el logo del carro que yo tengo él dice ah no venga ve y tenía una radio prendida y dice aquí estoy escuchando los matutinos y yo sé hermano que mire en cada taller en cada lugar esto está sonando pastor y seguirá sonando y si yo he de profetizar hermano en cabo de un año como usted dice esto mire será grandioso será grandioso si Cristo no ha venido ok estamos hablando de ocasión de caer es una de las partes quizás eh materiales que nosotros tenemos y la Biblia dice en el versículo 47 si tu ojo te fuera ocasión de caer sácalo mejor de ese entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno fíjense esta es una realidad lo que hablaba la pastora ahorita no es que vamos a agarrar un un machete o vamos a agarrar un cuchillo y nos vamos a sacar el ojo nos vamos a picar una mano un brazo la Biblia dice de cuidarnos porque estas tentaciones vienen al hombre estas tentaciones vienen a cada creyente vienen a cada pastor y hacemos la obra del Señor hacemos eh predicamos este evangelio anunciamos esta palabra porque es necesario que cada persona tenga entendido de la manera que nosotros podemos entrar en el reino de los cielos y si Dios nos ha dado unos parámetros Dios nos ha dado una palabra Dios nos ha dado una enseñanza y Dios nos ha dado este medio que diario a diario se nos explica con detalles con lujo mire un versículo hermano tomamos un versículo y le sacamos lo más que nosotros podemos y vemos la parte pues que Dios hace en nuestra vida y cuando la Biblia habla de ese ojo que debemos sacar que mejor es entrar al reino de los cielos sin un ojo no es una forma literal sino es una forma de que nosotros si vemos que algo nos puede separar del amor de Dios que algo nos puede separar de este amor que nos ha arropado porque la Biblia dice que permanece la fe la esperanza y el amor pero el mayor de ello es el amor y este amor que Dios nos ha dado que permanece en nuestras vidas que nos da ese ánimo nos da ese pronto digamos ánimo para nosotros predicar esta palabra para nosotros anunciar este evangelio y hoy te estamos diciendo que es necesario que tú entres al reino de los cielos y todas aquellas cosas que te puedan impedir todas aquellas cosas que tú crees que no te van a dejar entrar en el reino de los cielos es mejor apartarlo la Biblia dice un ojo bueno sácatelo una mano sácalo y Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno no para que entrar con nuestro cuerpo completo con nuestros ojos completos con nuestras manos completas en el infierno siendo que el infierno prácticamente no fue digamos construido para nosotros el infierno fue construido y cuando la Biblia dice que el diablo es echado al infierno que el infierno es para el diablo no para nosotros mientras nosotros debemos de escapar de este infierno y aquí está esta palabra donde a nosotros nos enseña escapar del infierno donde a nosotros nos enseña que nosotros podemos llegar al reino de los cielos mire completico pero debemos amar a Dios no debemos dudar de esta palabra no debemos dudar de este evangelio no debemos dudar de las cosas grandes que Dios hace por nosotros porque siempre que nosotros tengamos a Dios metido en nuestra vida a Jesús metido en nuestra barca metido en todo el día en nosotros nosotros podemos salir victoriosos nosotros podemos llegar al reino de los cielos nosotros podemos cumplirle a Dios lo que Él quiere que nosotros le cumplamos dice la Biblia donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga está hablando del infierno está hablando del lugar de tormento que no es preparado para nosotros amigo no es preparado para ti mire no te conformes de decir no si me voy para el infierno me voy hermano no es preparado para ti no te conformes de decir bueno si yo me voy para el infierno no importa me voy no te conformes con eso confórmate de que hay un cielo que ganar de que hay una salvación que Dios nos la está dando porque murió un hombre en una cruz se dio en cuerpo y sacrificio para que nuestros pecados fuesen perdonados para que nuestra vida tuviera vida tuviera vida eterna en el reino de los cielos porque Él nos rescató de ese lugar nos rescató del infierno nos rescató de este mundo pecaminoso para darnos vida eterna y nos está preparando y dice no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo cree que en Dios también cree que en mí que en la casa de mi padre muchas moradas hay esas moradas no es para drúas no es para pastor puertas no es para los pastores nada más es para los creyentes y todo aquel que mira al blanco que es Cristo Jesús todo aquel que quiere echar mano a esta salvación es esta palabra dice porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal buena es la sal mas si la sal se hace insípida con que sal bueno hermano entonces esta palabra que ves acá es una guía para ti para tu poder entrar al reino de los cielos Dios te bendiga el texto 49 dice la manera siguiente que está leyendo nuestro hermano dice porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal buena es la sal mas si la sal se hace insípida con que la sazonarei tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros dice tener sal en vosotros mismos porque si esa sal se pierde y la sal la da Dios a través de la palabra del Señor por eso nos hace un tremendo consejo de vocaciones de caer tenemos que tener muy en cuenta lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana a cada uno de nosotros a usted amigo que está allí escuchando viendo siempre está pendiente esto es lo que dice la palabra del Señor no es juego no es juego lo que dice la palabra de Dios hay que estar pendiente lo que está diciendo la palabra de Dios entonces dice que la sal es muy buena la sal se desala los sacrificios la gente en el campo no tienen nevera no tienen refrigeración pero usan los animalitos que matan la carne que mata el pescado que tienen que sacan de los ríos le echan sal y lo mantiene el Señor ahora nos está diciendo a cada uno de nosotros que la sal es bueno los sacrificios se salan con sal pero si la persona no atiende la palabra de Dios no atiende estos grandes consejos dice que será salado con fuego allí en el infierno pero también nos enseña que mantengamos la paz los unos con los otros busquemos la paz unos con los otros por eso la palabra del Señor nos dice que cuando vayáis a una ciudad buscar la paz en la ciudad orar por los gobernantes orar por la paz del mundo orar por la paz de la ciudad orar por la paz de uno con los otros y mantengamos cada uno de nosotros la paz en el nombre de Jesús que Dios nos bendiga vamos a la siguiente lección está en Josué capítulo 6 versículo 1 al 5 le repito Josué capítulo 6 desde el 1 hasta el 5 pastor Henry nos da lectura dice así ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía más Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra rodearé pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haré durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá al pueblo cada uno derecho hacia adelante oremos al creador señor gracias por tu palabra gracias señor porque nos da este gran honor ahora cuando viene la explicación de la misma usa poderosamente a mi pastor el doctor Jaime Bonpuerta con la palabra revelada la palabra que nos da ánimo alegría para seguir adelante en el nombre de Jesús mi señor y salvador amén que toda la gloria sea para el señor hermano Dios actúa por caminos misteriosos y lo que no entendemos ahora lo entenderemos después Dios le ordena a Josué vas a darle vuelta a la ciudad de Jericó con el pueblo y ustedes le van a dar una vuelta cada día durante seis días una vuelta una sola vuelta le van a dar cada día y Dios le da instrucciones de que durante esos seis días nada de estar hablando silencio total pero el séptimo día allí si el séptimo día en lugar de en lugar de dar una una vuelta van a dar siete vueltas el último día siete vueltas y en la última vuelta oiga bien en la última vuelta van a gritar pero van a gritar con toda la fuerza en la última vuelta que es la siete vuelta número siete el sexto día prepárense para gritar cuando lleguen a la última vuelta ustedes van a gritar con toda la fuerza y los muros de la ciudad se van a caer hermanos hermanos que bueno es obedecerle al señor que bueno es atender al mandato de Dios Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que dice que lindo es someternos a la voz de nuestro padre celestial al obediente Dios lo mira en una forma especial la biblia dice que así como el padre perdona a su hijo que le sirve así perdona también Dios a esa persona que se dispone a obedecer a su palabra rodearéis pues la ciudad versículo 3 como dice el versículo 3 voy a pedirle a mi hermano Henry Aldana que me lea el versículo 3 rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante 6 días cuántos días tenían que estar dándole vuelta a la ciudad mi Juan 6 días papá 6 días cuántas vueltas tenían que dar cada día 7 vueltas una vuelta una sola vuelta cada día tú como que estás pensando en Kenia tengo que darle vuelta a Kenia tengo que darle 7 vueltas a Kenia ahora no no una vuelta cada día gloria a Dios amén dice y 7 sacerdotes agarren esto mis amados hermanos versículo 4 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad durante los 6 días primero pues van a dar una sola vueltica pero el día 7 ahora hay algo especial y es que el día 7 vamos a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas cuando van a tocar las bocinas cuando den las 7 vueltas el séptimo día cuando den la última vuelta él mandó durante 6 días van a dar una sola vuelta pero el día 7 ahí ahí es donde les voy a exigir sobre tiempo el día 7 ustedes me van a dar 7 vueltas alrededor de Jerico hermanos miren eso era un espectáculo imagínense la gente arriba en una tremenda ciudad amurallada una tremenda ciudad que tenía una tronco de zanja alrededor no solamente tiene una muralla como de 3 metros de ancho alrededor de la ciudad hay unos tremendos portones de hierro sino que también tiene alrededor una zanja anchísima donde no había un puente como cruzar para conquistar la ciudad desde arriba miraban a los hermanitos y se burlaban desde arriba se reían de ellos todos los días allá vienen los allá vienen los hebreos allá vienen los judíos vamos a ver mira la gorda mira la gorda mira el viejito mira el muchachito ellos se reían desde arriba mira el pelón que va allá mira el pelón que allá va Henry ellos ellos se burlaban ellos hermano pero Dios se la tenía bien preparada hemos estado dando vuelta en toda la tierra con la palabra de Dios hoy amados hermanos se está cumpliendo esta escritura oigan bien hoy le estamos dando vuelta y vuelta y vuelta ahora a toda la tierra por medio de los matutinos que la gloria sea para el Señor y cuando aquí habla de siete vueltas yo estoy creyendo que ya los matutinos no van a ser hasta las doce sino que pasarán de las doce las vueltas llegaremos hasta las seis de la tarde empataremos hasta las doce de la noche y seguiremos matutinos no se oye el gloria Dios y diga conmigo cuando toquen prolongadamente la bocina cuando toquen prolongadamente las bocinas va a pasar cuando suenen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante yo voy a contarles algo sin que ustedes me lo estén preguntando un hermano allá en Inglaterra veía el corazón de piedra de aquella nación y ese hermano tenía una iglesia bien bonita y él dijo hermano Dios me ha mostrado que va a formar el ejército de salvación mañana todas las hermanas se traen la olla laven la olla por dentro pero no la laven por fuera se cocinaba con leña hermano no había electricidad ni había tampoco gas bien llenas de negro de hollín de carbón de leña se trajeron las ollas limpiecitas por dentro y él dijo vamos a conquistar a Londres hermano agarraron las ollas y se las pusieron a los maridos arriba como un casco de guerra y él decretó el ejército de salvación y empezaron a servir en la ciudad de Londres y hacían esos bochinches tan grandes hermano cuando él se nombró general yo soy el general bus en lugar de pastor le pusieron el nombre parecía una locura parecía una locura hermano pero la iglesia creía en su pastor la iglesia sabía que Dios le hablaba a ese hombre y cuando él murió oiga dejó hospitales mil hospitales alrededor del mundo en obra social que Dios bendiga su memoria amén todo parecía una locura pero Dios le había hablado aquí Dios le habló a Josué y Dios le dijo a Josué van a dar durante seis días una sola vuelta pero al día siguiente o sea el día número siete en lugar de una vuelta van a dar siete vueltas y cuando terminen la última vuelta los sacerdotes van a sonar sus bocinas y cuando ellos suenen las bocinas todo el pueblo gritará pero con toda la fuerza van a gritar hermano Dios sabe lo que hace hoy cuando nosotros a través de estos gritos estamos anunciando el regreso del Señor para mí amados hermanos que la incredulidad va a caer porque tan pronto como el Señor levante su iglesia los que no creían van a creer van a decir verdaderamente esta gente son hijos de Dios se fueron se desenfrenarán aquí en el tormento en el sufrimiento en la gran tribulación nosotros estaremos más allá de las estrellas más allá del sol en la presencia del Señor por eso estos gritos amados hermanos no son lo que era sino lo que el Señor nos ha mandado hacer yo siento que están cayendo murallas por todas partes está cayendo la incredulidad la indiferencia cuando grites hágalo con toda el alma porque estamos diciéndole al mundo que Cristo viene y viene ya que toda la gloria sea del Señor sí Señor ahí tiene pues vamos a la conclusión del matutino de hoy Juan capítulo 3 nos vamos ahora al nuevo pacto otra vez y terminamos con esta lectura Juan capítulo 3 estaremos estudiando desde el versículo 27 hasta el 30 el amigo del esposo doy lectura así a la palabra del Señor ya la hizo sí Señor respondiendo Juan dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo vosotros mismos me sois testigo de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que él crezca pero que yo me engue Padre muchísimas gracias por la lectura de esta palabra listos para recibir la conclusión del día de hoy de este glorioso matutino gracias por habernos hablado durante toda esta mañana de programación queremos que ahorita lo hagas también a través de la conclusión en el nombre de Jesús amén y amén dígalo conmigo cielito nuestro hermano Juan dijo nuestro hermano Juan dijo como dijo nuestro hermano Juan en el versículo 27 no puede el hombre recibir nada si no le fue heredado del cielo dígale a su hermano que está al lado no puede el hombre no puede el hombre recibir nada recibir nada si no le fue heredado del cielo quien nos da la visión Dios quien nos da la audición Dios quien nos da la salvación Dios quien nos da la paz Dios quien nos da el reino de los cielos Dios la nueva Jerusalén Dios las calles de oro Dios todo esto es un regalo de Dios la vida es un regalo del cielo y el reconoció amados hermanos la soberanía de Dios diga conmigo no puede el hombre recibir nada no puede el hombre recibir nada nada bueno nada valioso nada que sea precioso si no le fue heredado de arriba la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba del padre de las luces diga conmigo vosotros mismos me soy testigo vosotros mismos me soy testigo versículo 28 de que dije de que dije como dijo nuestro hermano Juan yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él yo no soy el Cristo él no tenía delirio de grandeza oiga los discípulos los apóstoles del Señor tenían delirio de grandeza quien será el mayor entre nosotros cual será el más importante quien habla más bonito quien reúne más gente quien tiene la mejor radio el mejor canal de televisión que el Señor reprenda al diablo si algo tenemos le pertenece al Señor amén amén diga conmigo versículo 29 el que tiene la esposa quien es el que tiene la esposa el esposo más el amigo del esposo que está en su lado le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido porque decía Juan eso oígalo vinieron a Juan sus discípulos con el chisme le decían aquel que está del otro lado del río el que tú bautizaste está reuniendo más discípulos que tú y más gente vienen para ser bautizados con él que contigo prácticamente le decían estás quebrando Juan estás quebrando Juan Juan fracasaste el otro te llevó las ovejas te llevó la clientela fue por eso que él dijo diga conmigo nadie puede recibir nada nadie puede recibir nada si no le fuere dado de arriba si no le fuere dado de arriba el que tiene la esposa el que tiene la esposa es el esposo pero el amigo del esposo pero el amigo del esposo se goza se goza cuando los ve juntos cuando los ve coqueteando cuando los ve abrazándose se goza el amigo se goza de ver la esposa en los brazos del esposo y él dice este mi gozo está cumplido si ustedes me dicen que las multitudes están yendo con él estoy contento porque yo vine preparando el camino del señor yo no vine preparando camino para mí sino para él él es el Mesías él es el Cordero de Dios que quita que es lo que quita él los pecados del mundo los pecados del mundo diga conmigo es necesario que él crezca es necesario que él crezca dígalo conmigo cielito es necesario es necesario que Jesucristo crezca que es lo que se extienda en toda la tierra a él le conviene crecer a él le conviene crecer y a nosotros nos conviene menguar usted lo cree cielito cielote lo cree ponga la mano sobre su corazón y repite esta oración conmigo diga conmigo Dios mío dígalo fuerte Dios mío Dios mío en este momento humilde como un niño yo vengo a ti yo vengo a ti a pedirte el perdón a pedirte el perdón de todos mis pecados Señor Jesús salva mi alma salva mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida te confieso pecador Señor Jesús ven a mi corazón salva mi alma lava mis pecados con tu sangre con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida yo no quiero perder en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo Señor Jesús yo te recibo yo te recibo como mi salvador como mi salvador salva mi familia salva mis amigos salva mis amigos injértame injértame en la familia de Dios soy de Cristo soy de Cristo que lo sepa el mundo entero soy de Cristo soy de Cristo desde ahora y para siempre desde ahora y para siempre amén amén amén